Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a grabar un día de mi vida aquí en Irlanda Y qué es lo que hago diariamente aquí, pues viviendo en este país ¡Saludos, Zoe! Nos estamos levantando, entonces, bueno, lo primero que hago obviamente es Hacerle el desayuno a la bebé Aquí les voy a hacer unas panquequitas Aquí hay avena molida, huevo, leche Y le voy a poner un huevito para después colocarlo a la sartén Bueno, así van quedando las panquequitas de cambur ¡Listo! ¡Rico! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Rico! Ahorita estoy de camino a comprar mi desayuno La bebé se quedó con el papá Y bueno, quiero hablarles un poquito del clima Que como ven, está súper soleado Pero normalmente no es así aquí en Irlanda Estamos en mayo, mediados de mayo Y la temperatura Ahorita es de 10 grados Es de mañana, son las 8 de la mañana Pero en el día puede llegar ahorita En esta época del año como a 15 grados Yo cuando ya estoy bien Simplemente tengo esta chaqueta Y bueno, tengo los brazos descubiertos Tengo un poquito de frío Pero es soportable O sea, está sabroso Pero hoy el día está súper lindo Está súper soleado Igual, a ver, del clima aquí nunca se tienen que confiar Porque ahorita en la mañana Puede estar así súper soleado Y en la tarde o incluso en una hora Oscurecer y estar todo gris Entonces yo siempre les recomiendo Que salgan preparados En este caso yo voy cerca de mi casa Así que, bueno, me vine Porque en 15 minutos espero que no cambie el clima Pero, por ejemplo, si van a trabajar Llévense pues algo más adecuado Para estar todo el día Yo me llevaría, aparte de esta chaqueta Me llevaría un suelto Esto es por esta época Ahorita viene el verano más adelante En junio, julio y agosto Y obviamente en esa época del año Quizás con un suétercito ligeros también Incluso sin suéter Ahorita va a entrar en este negocio Que queda cerca de mi casa Para comprar desayuno Y bueno, les voy a mostrar los precios De algunas cosas que voy a comprar Aquí se suelen pedir unos sándwiches Con desayuno irlandés Que es lo que voy a pedir ahorita Puedes pedir de acuerdo a los ingredientes La cantidad de ingredientes Tiene un precio diferente Este es el que va a pedir Y bueno, ocho piezas De estas cosas que son Hash brown Black pudding Salchicha Tocineta Te cuesta 6 euros Y por supuesto el cafecito manianero Que lo pido en esta máquina de costa El café Este cuesta 3,20 Bueno, este es el sándwich Y como les dije Costó 6 euros En realidad no es para mí Es para mi esposo A mí no me gusta comer mucho De esto Yo sí me compré Mi cafecito No me dejas desayunar No me dejas desayunar No, no, no Ay Bueno, aquí voy llegando a mi oficina Y fíjense lo que les dije del clima En la mañana cuando salía estaba súper soleado Y ahorita Miren cómo están las nubes Súper oscuras Puede que llueva Puede que no Pero ahí pueden ver un poquito De lo que pasa aquí en Irlanda Con el clima Yo me puse un suéter Por si acaso No sea tan frío Pero bueno Hay que protegerse Esta es mi oficina Este es mi puesto Y este es el puesto de mis compañeros Lo primero que hago al llegar a la oficina Es organizar los documentos De los alumnos que vamos a recibir En el día Por aquí tengo organizado Los kits que le entregamos A los alumnos Yo me encargo de dárselos Cuando vienen Por primera vez Es un bolsito que trae E-Termo Trae una libreta Trae bolígrafos Trae unos pases para Tienen un café gratis En Soma Creo que se llama el lugar Y tienen un pase para comer En la cantina del colegio También de café Bueno, muchos se preguntarán ¿Qué hago yo? Bueno, trabajo En ICO Como ven Tengo cuatro años Ya trabajando como asesora Tengo mi propia oficina Soy supervisora Me ascendieron el año pasado Soy supervisora Del área latinoamérica Y lo que hago diariamente Es recibir a los alumnos Que quieren el curso Conmigo Y con el colegio Los atiendo Los asesor En el proceso del visado Les doy la bienvenida Les doy los documentos originales Les explico Pues el paso a paso Que tienen que seguir Estando aquí Bueno, les voy a mostrar Un poco de el colegio Este es el edificio principal Son Tres edificios Este es otro de los edificios Esta es la entrada principal ICO Tiene tres edificios Uno es donde está mi oficina Y dos edificios de clase Esta anteriormente Era la oficina de marketing Pero hace un tiempo La cambiamos Y se convirtió En salón de clases Que como ven Es bastante amplio Bueno, les muestro Un poquito de como Yo trabajo en el día a día Pues trabajo aquí en ICO Muchos de ustedes lo saben Otros no Pero bueno Si tienen la oportunidad De venir a Irlanda Con un curso de inglés O lo están pensando Me pueden contactar Sin ningún problema Ay, bueno Ya me voy a casir Después de una jornada laboral Larga Mi oficina queda En el centro de Korp Pero afortunadamente Vivo cerca Relativamente del centro Entonces puedo andar En scooter eléctrico Y obviamente Es mucho más fácil Ir en scooter Que en transporte Miren cómo es la vida Yo les iba a comentar Que venir en transporte Es sumamente complicado Porque uno desde el centro A la casa Se tarda más o menos Porque los autobuses No son tan puntuales aquí Pero miren Ahí justamente Ese autobús Es el que va para mi casa O sea Si yo hubiese salido Caminado A mi casa Iba pasando otro Caminado Hasta haciendo autobús Entonces me consigo El autobús Súper rápido Aquí hay muchas ciclovías Como pueden ver Yo uso como les dije La scooter Entonces es súper Súper cómodo para mí La verdad Mi casa está como A 10 minutos Del centro de la ciudad Y llego Y voy súper rápido Ven que el tráfico Ahorita hasta ahora A las 5 de la tarde Es súper tedioso Entonces por eso Prefiero obviamente Venirme en scooter Para finalizar el día Vengo a pasear A mi perrito Que está por ahí A este parque Que es bien bonito Me encanta Porque tiene Estas decoraciones Hermosas Es como un parque De hadas Por supuesto que la bebita También viene ¿Verdad? Ay Van a atacar El perrito ¿Sabes? ¿No? Di hola ¿Estás viendo? ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Ay! Ajá Los perritos Bueno chicos Eso ha sido todo El día de hoy En mi vida Aquí en Irlanda Espero que les haya gustado Hayan conocido Un poco de la ciudad De las cosas De las cosas que se pueden hacer Aquí trabajando Conmigo Trabajan personas De Latinoamérica Así que podría ser Un trabajo Claramente Que uno de ustedes Puede hacer Si viene para acá Esta es mi vida Mi día a día Si llegaron hasta aquí No olviden Suscribirse al canal Muchas gracias Por ver todo el video Les dejo por aquí Mis redes sociales Y ya saben Si quieren cursos de inglés Me escriben a este correo Nos vemos Vamos